Hola a todos, ¿cómo van? Aquí estamos en un nuevo vídeo de Robles y ya sabes que si te gusta solo tienes que pinchar el botón de like Estamos después de un montón de tiempo en Babel Gun Simulator y... sí, sé que ha habido una nueva actualización hace bastante tiempo Ya hace algunos días o alguna que otra semana creo yo, que han puesto como una playa por aquí Así que me quiero comprar el acceso y encima ahora tenemos un por dos en conchas que imagino que será el objeto, ¿no? Igual que en el mundo de los caramelos es un caramelo o un dulce o lo que sea En el mundo de los Legos es la pieza de Lego, pues en la playa son las conchas Así que quiero ir ya pero ya, pero obviamente antes quiero hacer un pequeño recorrido Para conseguir todos los cofres y todas las cositas importantes Voy a ir solo a donde hay cofres Y bueno, no sé si lo estáis viendo, pero de varios días que he ido entrando He ido soplando este chicle gigantesco Y yo creo que durante el vídeo de hoy llegaré a los 25 millones y podremos venderlo a ver cuánto me dan Eso va a ser interesante Porque me van a dar un montón de dinero al venderlo todo Porque si ya solo con un millón, si no me equivoco Me daban 4 millones de monedas Cuando venda 25 millones esto va a ser increíble Y lo usaré para comprarme si me da tiempo el sabor de chicle más grande Porque creo que ahora mismo tengo el chicle más grande Pero ahora me falta el sabor que más me dé Que es lo que me interesa Aunque también tengo que comprarme el acceso a la playa Entonces no sé si me va a dar para todo Me queda un millón solo Un millón y conseguimos Soplar todos los chicles estos A ver, bueno primero voy a ir a Candyland Vale, iba a ir ya directamente a comprarme lo de la playa Pero no, realmente quiero venir aquí Y aquí han puesto algo nuevo Parece ser así a simple vista que no Así que voy a ir a coger los cofres Como bien estoy diciendo Y luego pues intentaré pasarme Es que claro, claro Es que lo estoy pensando ahora mismo Con 25 millones de chicle La bola es enorme Y saltaré tan alto como no he saltado nunca antes Porque será la primera vez Que lo rellene completo al 100% Entonces puedo ir al mundo este de la playa Pegaré saltos gigantescos Y llegaré antes a todas las islitas, ¿no? O puede ser No se me tiene que olvidar no vender Es muy importante que no venda Necesito ir antes a conseguir todo eso Y así descubrimos la playa entera Y podemos verlo como llevamos haciendo siempre Con el mundo Creo que lo hicimos con el Candyland Y con el mundo de Legos Con el mundo de los juguetes Que en un solo día, en un solo vídeo Lo descubrimos absolutamente todo Así que vamos a intentarlo también en la playa Yo creo que sí Que será lo bueno Vale, ya está No voy a vender Podríamos venir aquí Pero a lo mejor en el mundo de la playa Te dan para venderlo por más Voy a ir directamente Me salto el de los juguetes Y ahora iré Vale, 150 millones Tengo, tengo, tengo Tres millones No, tengo tres billones 396 millones Doscientos Veintitrés mil Setecientos ochenta y cuatro Madre mía Vale, ya está Sigo con tres millones O sea, billones Qué complicado esto de los números, ¿eh? Y aquí se puede ¡Ay, ay! Lo estoy viendo, lo estoy viendo ¿Por cuánto se puede vender el chicle? ¡Por cinco monedas cada uno! Esto va a ser maravilloso Vale, pues voy a empezar a saltar Y llegaré directamente ya a uno La verdad es que no lo sé Mira, mira Yo creo que de dos saltos De dos saltos casi llego, ¿eh? De dos saltos casi llego a la primera isla Aquí pego este Oh, no Esperad, esperad, esperad Uy, vale Ahora sí que sí Vale, ya he descubierto la primera islita Creo que esto va a ser más fácil, ¿eh? De lo que me temía Porque con este pedazo de chicle Llego muchísimo más rápido Uy, a este no llego No pasa nada Porque tenemos tiempo de mirar hacia abajo Y caer Ahí tenemos ya a simple vista La siguiente Estoy flipando ahora mismo Voy a ir a esta, creo yo No, ahí está Uy, se ha hecho de noche Eso es lo que no me gusta Me da un poco de rabia Por así decirlo Oh, oh Vale, ya lo he descubierto Por lo menos Hombre, podríamos hacer una cosa Podríamos bajar del todo Y... Y llegar A... A esa isla a través del portal Pero bueno Tampoco importa Porque estoy cerquita Pero, en fin Que lo que estaba diciendo Era que me da mucha rabia De que cuando subamos A ver, lo entiendo Pero no me gusta Que el cielo se haga oscuro Es decir Me gustaría que siguiese soleado Pero bueno Que se le va a hacer El juego es así Tampoco Podemos cambiarlo Ya me gustaría poner todos En plan Con bastante luz Porque, a ver No es que se vea mal Pero con luz Es como que más bonitos Y además Sobre todo el mundo De la playa A ver Iba a decir ¿Quién va a la playa de noche? Hay gente que va a pasear ¿No? Pero no No es lo normal Ir a la playa de noche Sobre todo A bañarte Y todo eso A ir al mar Y todo Entonces sería bastante guay Que este mundo Estuviese soleado En todos los caminos Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? Ahora mismo Ni me interesa Coger los cofres Que hay con Con gemas Porque si lo veis Tengo 8 billones De gemas O sea Tengo un montón A ver Creo que a esta no llego Pero a esta de aquí Que no está tan lejos Si Ya estoy viendo La siguiente Así que Yo creo que Que no me voy a tardar mucho ¿Eh? Y voy a poder vender Todo esto Y luego Lo que no me he fijado Es si había tienda Aunque creo que No porque He echado un vistazo general Y lo que he visto Ha sido El trocito Para vender Por 5 monedas Cada bola De chicle Pero realmente Sería bastante interesante Si hubiese otra tienda Lo que claro Entonces Ya no podría Comprarme el sabor Más grande Porque querría El chicle Más grande Otra vez Pero bueno Ya veremos Ahora mismo Estoy un poquito Menos de la mitad Apenas Y lo estamos haciendo Super bien Porque no estamos cayendo Que es lo importante La verdad Y podría haberme quedado En esa nube Pero no he calculado Bien Vale 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 No pasa nada Estamos ya Vamos a llegar A la siguiente isla Ahora si que Creo que estamos Ya por la mitad Ahí Tercera isla descubierta Y me quedarían Creo que dos Creo que están Si 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 que es la tercera Y si sigue el mismo ritmo De todas Creo que me quedarían dos Así que Vamos por bastante Buen camino La verdad En esta De por aquí Me gustaría No sé Que hubiese algo Que hicieran estas islas Diferente Pero es que Casi todas Ay Ay Vale Casi todos los mundos Siguen el mismo patrón Dentro de lo que cabe Y a ver Que está bien Oh Me he caído al chocar Me he caído al chocar Y no soy capaz De recuperarme No Oh Dios mío He caído un montón Por chocarme Contra Algo La cabeza Eso es lo que no me gusta Y que debería de Cambiar este juego Son nubes Las nubes se supone Que no son sólidas Son gas Y el gas atraviesa Si no imaginaos Cada vez Cada vez Que Abrís Un refresco Si el gas Os impacta Contra la cara Que más de una vez Pasa Os daría una Es que Solamente Con imaginarlo Ay Dios mío Es que claro Más de una vez Decidme Que nos ha pasado Eso De que más de una vez Abrís Una botella Yo que sé De cualquier tipo De refresco De gaseosa Y el gas Os hace en la cara El Cuando intentáis Abrirlo ahí Que os cuesta Porque está Presión Y lo acercáis Demasiado a la cara Para ser toda la fuerza Del mundo Y sale todo el gas Te quedas como Vale gracias Pues imagínate Que ese gas No lo atraviesa O sea No te atraviesa Y te da Es que La verdad Es que sería Un poco doloroso Creo yo A ver No Voy a no volver A llegar Tengo un problema En esta nube De por aquí Que de aquí No consigo pasar Hay algo que está mal Vale Creo que ahora Ahora sí que llego ¿Verdad? Por lo menos A esta Y de aquí Porque ya Esto no me está gustando Mucho ¿De aquí llego a esta? No No llego a esta Pero sí a esta Vale Creo que hemos pasado La fase esa Que se me estaba complicando Porque ya que me iba todo bien No puede ser que de repente Empiece a ir todo mal Que bueno Sí que puede Porque ya me ha pasado Más de una vez Pero Pero como no es lo que quiero Intento recuperarme Y hacer las cosas bien Ahora Esta Uyuyuyuyuyuyuyuy Si En el último momento Creo que lo he conseguido Si llego a parar Porque pensaba que no Porque a veces me pasa eso No sé si a vosotros Os pasa aquí Sobre todo en este juego Que cuando pensais Que ya no vais a llegar Dejáis de apretar Digamos El botón de avanzar Y es cuando Definitivamente Dejas de avanzar Y no llegas Realmente Así que no hay que dejar De apretarlo Ni aunque te pienses Que no vas a llegar En un millón de años Ahí el botón Apretado siempre A ver Por aquí Ostras, de verdad Estamos llegando, ¿no? Estamos avanzando, pero Siento que demasiado, poco a poco A ver, a esta nubecita Perfecto, y eso es que tengo El chicle más grande, y siento que Salto, pues prácticamente como Siempre, no noto Un salto súper elevado No sé vosotros si lo notáis Pero yo realmente, mucho no lo noto A ver, que no me quiero chocar En la cabeza de vuelta, y que me empieza a bajar Esto de nuevo, hasta ver de todo saber dónde Mmm, a esta Nube llego perfectamente, y a esta También, cuanto más Alto, mejor Porque así es eso que me ahorro Y a esta, creo que también soy capaz de Llegar, vale, es que más o menos al principio Como que me costaba un montón, y acordaros De los primeros días Quien hayáis visto esos vídeos de Babelgun Simulator, al principio sobre Todo, es que me costaba La vida, el Caer en las nubes correctamente Era un horror Y me pegaba Un montón de tiempo Pero ahora la verdad es que Creo que es porque ya he aprendido Más o menos a calcularlo Y porque los saltos ya son Más largos Entonces Ya la cosa se me da bastante mejor Pero al principio Era un dolor de cabeza Bastante importante Esto A ver si conseguimos Llegar ya Pues tampoco Uy Vale, vale, vale Es que lo único que me puede Hacer fallar Es esto precisamente El chocar la cabeza Contra las nubes Tengo que ir esquivándolas Pero bueno Que vamos a llegar Pero me está costando llegar a esta Mira, creo que ahí está ya Pero ha costado lo suyo Ah, esta es la última O yo me he saltado Una O falta una Y en este mundo Solo son cuatro Pues no lo sé Oh, 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 oh No te creo No te creo En la última Y ahora Ibas en el último salto Bueno, no he caído mucho Sigo estando bastante cerca A ver Yo creo que A esta nube Voy Y por aquí No hay otra que pueda ir Y, y, y A ver No quiero que me vuelva a pasar lo mismo A esta llego A la siguiente no Y aquí Bueno Quizás necesite un saltito más Sí, pero este ya es el último Es la última nube No Es la penúltima nube Pero Cha-chan Ya estoy aquí Perfecto Oye, pues vamos a hacer una regresión Una cuenta atrás Vamos a empezar a coger las conchas estas Vamos a Coger el Cofre este Que ya tengo un montón de conchas Oye, parece una tontería Pero tengo un montón ¿Cómo llamáis vosotros a las shells? ¿Vale? A esto Conchas Caracolas ¿O qué exactamente? La verdad es que me hace Me da bastante intriga No sé Eh, vamos a coger todo esto ¿Esto qué es? ¿Para cambiar gemas? Vale No, no me interesa Ahora mismo Sí que es verdad que falta un mundo, ¿no? A ver Uno, dos, tres y cuatro Sí, con respecto a los otros Estos solo tienen cuatro Y los otros tienen cinco portales Pero bueno Menos dolor de cabeza Vamos a coger todo Y aquí es donde están Los reward Vale Las pets de este mundo Digamos ¡No! No quería saltar Pero es que no podía subir ¡No! Dios mío Casi iba a ser perder todo esto Vale Venimos por aquí Cogemos conchas sueltas Que no tan solo ocho Pero bueno Paso de coger aquellas Y vamos al primer portal Que tendrá Si todo sigue la norma Otro cofre ¿Cierto? Cierto Pero vamos a coger todo esto Parecen verdad cuernos de unicornio ¿Eh? ¿Os habéis dado cuenta? Aquí cuando lo cogemos en la pantalla Se nos pone esta redondita Pero es que aquí vistos Es como cuernos de unicornio Son diferentes No sé por qué no han puesto las mismas Pero bueno Que tampoco es que importe mucho La apariencia Vale Ya está Hemos cogido todas Y ahora A lo que quiero precisamente Es ir a vender Que estoy mirando Pero No veo Tienda Ahí veo un círculo Ahora iremos De todas formas Ahí dime que no tengo Que saltar Vale Perfecto Oh Dios Mira He conseguido Un montón de monedas Ni siquiera creo que me ha dado tiempo De mirar cuántas Pero ponía 125 millones O así Que barbaridad Me gustaría comprarme Un huevito ¿Cuánto valen los huevitos aquí? Podría comprarme este De 450 Y aquí tenemos Ah vale Para volver Entonces de este lado No tenemos Tienda Vale Y esto es para el grupo Que tenga Digamos el juego este Entonces voy a ir A ver No he ido al mundo De leo juguetes hoy Pero realmente Tampoco es que me importe mucho Pero a lo que sí que voy Es a comprarme Por una vez Y definitivamente Un chicle mejor No sé Hasta qué punto Oye aquí han quitado El cono gigante ¿Por qué? Me gustaba ese cono Pero bueno Eh sabores Espérate 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 Antes de sabores Chicles Tengo el más grande Hasta el momento Y sabores Tengo 3 billones Y el más grande De todos es 12 No me llega Pero el anterior El del puzzle Es 2 con 50 Entonces este Si me da para comprármelo Me lo compro ahora Lo tengo equipado Y a partir de ahora Podemos llenarlo Mucho más rápido Aunque no se vea Quiero verlo realmente Como es este Intercambio ¿No? ¿Dónde era? En configuración En mostrar 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 Aquí Hola Vaya chicle Sería bastante Gracioso El que realmente Existieran chicles así ¿No? Que los soplaras Y crearan formas De esta manera Sería bastante guay No sé A mi me gustaría Tener uno de esos Ay Decidme por los comentarios A vosotros también Así que Nada Por aquí Lo vamos a dejar Ahora simplemente Iré ya Para el mundo De los juguetes A coger Los 3 cofres Que hay Y lo tendríamos Todo completado Así que nada Ya sabes Si te ha gustado El vídeo Liqueame Y déjame un comentario Adiós ¡Suscríbete al canal!